Rubén, muchas gracias a la producción, saludos cordiales, gracias a Dios, estamos en la recta final, horas previas de lo que va a ser mañana, 14 de mayo, día de la independencia de la República del Paraguay, 211 años de emancipación, recordando que llevamos un año de diferencia de la hermana República Argentina. Independencia de Argentina, 1810, Paraguay, 1811. Desde allí tuvimos el júbilo de independizarnos de los yugos españoles específicamente. En fin, mañana a las 9 de la mañana arranca el Tedeum, el solemne acto religioso que estará a cargo del Monseñor de la Dioses y de nuestra jurisdicción, Nicolás Baixi, autoridades provinciales, intendentes municipales, concejales, sector empresarial, las fuerzas vivas, los medios de comunicación serán testigos de honor de este solemne acto en la Iglesia Catedral. Representantes de las fuerzas armadas argentina, de los organismos de seguridad policial, de las fuerzas armadas paraguaya, de la Policía Nacional paraguaya e indudablemente con los compañeros de trabajo, con el intendente Claudio y vamos a ser los principales anfitriones de este encuentro aquí en la ciudad de Puerto Iguazú. Y después de la noche, después de la noche, el mega evento, como diría Darío, a partir de las 19 horas del Polideportivo Municipal, Dios mediante los artistas de distintos puntos de Paraguay, ya estarán amaneciendo aquí en Puerto Iguazú para ese despliegue, para esa noche festivalera homenajeando a la patria y a las madres, porque el 15 de mayo es Día de la Madre en la República del Paraguay. Las entradas libres, totalmente gratuitas, el sistema de coordinación de seguridad con la Policía de Misiones, con la Policía Municipal de Tránsito, con los compañeros servidores públicos de la municipalidad, toda la dotación del consulado al frente, este jefe de misión, nos preparamos las comidas típicas, tradicionales de Paraguay, la sopa so'o, el chipa so'o, la sopa, el chipacaburé, en fin, la cantina bien surtida, que es para una fundación, es para una fundación, la cantina, creemos, porque tiene que ser así, porque nosotros no somos entre recaudadores en la institución, pero bueno, lo más importante es el compartir, valga la invitación a toda la población de Puerto Iguazú, a las municipalidades vecinas, los intendentes municipales de Banda, de Puerto Esperanza, de Puerto Libertad, del Dorado, confirmaron su presencia, el ballet folclórico de Banda, de Monte Carlo, de Puerto Iguazú, precisamente, el ballet municipal de Presidente Franco, los artistas de Paraguay, Sol y Luna, que es la revelación del momento en Paraguay, que llegan desde Casa Pá, Mandú Ará, desde Hernandarias, el requinto de oro de Paraguay, verle a Víctor López presenciar su show entre las gente, prácticamente, hablando de esa guitarra, es algo imperdible. Bueno, en fin, solamente le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos acompañe, que la madre naturaleza se preste de esta manera con nosotros, y por supuesto, mañana que sea un día de júbilo, un día de fiesta en Puerto Iguazú. No importa que la agencia de turismo digan a los turistas, esta noche donde hay actividad, allá en el pueblo deportivo, que lleguen ahí los europeos, todos los americanos, todos, y vamos a disfrutar en este crisol de razas, mañana, el Día de la Independencia de la República del Paraguay. Señor Magno Álvarez, bueno, muchísimas gracias por este anticipo, y bueno, vamos a estar ahí seguros. Rubén, a vos, mi hermano, muchísimas gracias de corazón por permitirnos a la producción siempre, y estar siempre con nosotros. Al gran pueblo argentino, salud. Rubén, a vos, mi hermano, muchísimas gracias.